Exclusivo Noticias Caracol. Buenas noches, la Fiscalía tiene en su poder la grabación de una conversación telefónica de la asesinada periodista Flor Alba Núñez, que podría ser la prueba reina para identificar a los actores intelectuales del crimen de la comunicadora. La hipótesis apunta a dirigentes políticos de Pitalito Huila. Según la conversación, la periodista tenía información sobre supuestos sobornos millonarios de un candidato a otro. Esto es Exclusivo Noticias Caracol. Se trata de un mensaje de voz que Flor Alba Núñez le manda a una amiga, a quien le revela que tiene información sobre un caso de corrupción que involucraría a varios políticos de Pitalito y estaría relacionada con un supuesto pago de sobornos de un candidato a otro. Lo que pasa, Cirlicita, es que a mí me dijeron que le había ofrecido que es que 200 millones de pesos a... que porque él ha sabido que él no tiene plata y que él había aceptado y que no sé qué. Pues resulta que yo ya me pregunté y me dijo que a ella también le habían dicho eso, pero que imposible, que imposible iba a saber, iba a hacer eso, pero que tenía reunión a las dos y que ella le iba a preguntar. Y me dijeron que eso era el que le había ofrecido a... pero que no había querido, que en cambio que supuestamente sí. Entonces ahora le pregunto a el presidente del directorio que sí es verdad, que le han ofrecido plata y que... Y entonces me dijo que está en la reunión, dice, pero no, nada de eso es cierto. Pues ojalá China, porque si no, baila, pero qué corrupción tan berraca, hola. Qué cosa tan, pero tan terrible con esa campaña. Noticias Caracol omite los nombres de las personas mencionadas por la periodista, pues aún no han sido judicializadas. Desde un principio la fiscalía ha sospechado que los móviles del crimen de la periodista ocurrido del pasado 10 de septiembre estaría relacionado con el trabajo de la comunicadora, por lo que esta grabación resulta determinante, pues podría tratarse de un plan para evitar que hiciera públicas estas revelaciones. La joven fue asesinada a sangre fría justo cuando ingresaba a la emisora donde trabajaba en Pitalito. El crimen fue grabado por una cámara de seguridad. Por la muerte de Floralba Núñez, fue capturado en Sucre Juan Camilo Ortiz, alias El Loco, señalado de haber sido el sicario que disparó contra la periodista. El asesino llegó al lugar de los hechos en una motocicleta, cuyo conductor está siendo buscado por las autoridades. La fiscalía también tiene en su poder mensajes de WhatsApp en los que la comunicadora expresa que una de las campañas la lleva en la mala. Y atención que también se supo que tres días antes del crimen, a la periodista le fue robado uno de sus celulares. El aparato, sorpresivamente, apareció después del crimen. En el norte de Bogotá, Juan Carlos Giraldo, Noticias Caracol.